Ayer tuvimos uno de los peores días que yo recuerde en Bolsa. Realmente este nivel de catastrofismo bursátil, este nivel de pánico financiero, ni siquiera lo llegué a observar en los peores momentos de la crisis financiera del año 2008, especialmente después de la quiebra de Lehman Brothers. Observar en un solo día como compañías de todo tipo, de todos los sectores económicos, caen un 50% e incluso más de un 60%, este tipo de pánicos financieros solamente pueden tener dos tipos de nombres. El primero de ellos, y es como la mayoría de las personas le denominan, es decir, crisis, y el segundo nombre que nosotros le podríamos poner es oportunidad. Sin embargo, aquí es necesario hacer la siguiente aclaración. Este tipo de situaciones de pánico financiero y de estallido bursátil, solamente se pueden denominar oportunidad cuando nosotros entendemos lo que ocurre, cuando nosotros sabemos lo que hacemos, cuando nosotros poseemos el conocimiento necesario para beneficiarnos de estas oportunidades. Para el resto de personas, especialmente las que carecen de experiencia, las que carecen de conocimiento y las que carecen de entrenamiento, para este tipo de personas, esto sencillamente será una crisis más, una crisis que los convertirá en desempleados, una crisis que los hará más pobres, una crisis que hará polvo sus ahorros, una crisis que los convertirá en víctimas. ¿Qué les quiero yo decir con todo esto? Lo que yo quiero que todos ustedes entiendan, lo que la mayoría de ustedes entiendan es que la única forma de poner a nuestro favor una situación que en apariencia es negativa, la única forma es con educación, la única forma es entrenándonos, la única forma es entendiendo de manera profunda qué es lo que está ocurriendo y cómo nosotros nos podemos beneficiar. Tenemos que empezar a tener el pensamiento correcto, tenemos que comenzar a dominar las herramientas correctas y tenemos que convertirnos en el tipo de personas que es capaz de sacar partido, incluso en los peores ambientes o incluso en las situaciones más adversas. Si nosotros tenemos educación financiera, es oportunidad. Si nosotros carecemos de inteligencia financiera, sencillamente será una crisis, algo que contaremos para quejarnos y para hacernos las víctimas. Si tú quieres ser de los primeros y quieres aprender cómo funciona la bolsa, cómo funcionan los mercados, cómo podemos identificar oportunidades y cómo podemos poner a trabajar nuestro dinero mucho más duro de lo que nosotros trabajamos por dinero, si eres de este tipo de personas, no te deberías perder. El seminario que realizaremos este próximo sábado 21 de marzo a través de una transmisión en vivo y online será el seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. Un seminario 100% práctico basado únicamente en la experiencia. Solamente se explicarán aquellas cosas que verdaderamente funcionan, aquellas cosas que son válidas. Se aprenderán a utilizar el análisis técnico, el análisis gráfico y el análisis fundamental. Se explicará de manera detallada cómo tomar decisiones, cómo calcular los riesgos y cómo calcular el tamaño de nuestras operaciones. Y en definitiva, tiene el objetivo principal de convertirnos en seres humanos mucho más hábiles para aprovechar esto que es mal llamado una crisis, cuando en realidad todas las crisis son una oportunidad disfrazada. Recuerden siempre esto, el maestro únicamente llega cuando el alumno está preparado. El maestro es la oportunidad y el alumno es nuestro cerebro. La oportunidad solamente puede ser identificada y aprovechada por un cerebro bien preparado. Espero que todos estemos en esta misma línea de pensamiento. Te dejaré un link aquí debajo con todos los detalles del seminario del 21 de marzo. Inscríbete y si Dios quiere, nos vemos el 21 de marzo. Este es el momento para aprender. Este es el momento para entrenarse. Este es el momento para mejorar nuestro performance. Este es el momento para comprender de manera clara y nítida cómo esto no es una crisis, sino que es una oportunidad y cómo nosotros, cualquiera de nosotros, se puede beneficiar de ella. Revisa el enlace aquí debajo y nos vemos el 21 de marzo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.